Exacto, lo hablamos con el intendente, el director del colegio, las comisiones organizadoras y tomamos esa decisión de pasarla para el próximo año. Indudablemente que para la contratación ya sea de los artistas, para poder tener los standes, formar los standes con las empresas, lleva todo un tiempo que tendría que haber comenzado ya a trabajar hace uno o dos meses atrás, ¿no? Sí, totalmente, todos los años empezamos en mayo, medio de mayo empezamos a trabajar en esto y bueno, este año no nos pudimos juntar, no pudimos hacer nada, estamos totalmente aislados, así que más que una llamadita telefónica no podés hacer y es muy difícil organizar semejante evento de esta forma. Silvio, ¿y qué tenían pensado? ¿Qué cosas ya habían organizado? Teníamos pensado hacer una gran fiesta este año, cumplíamos los 50 años, se ha trabajado 49 años ininterrumpidos y bueno, era como realmente festejar de poder organizar un evento tan importante y de la forma que lo organizamos porque es totalmente amateur, lo hacemos entre los papás, algún directivo del colegio y bueno, realmente con mucho esfuerzo y sacrificio se hace, así que habíamos pensado hacer algo muy lindo, convocar más personas de las que han estado en comisiones anteriores, colaboradores, colaboradores, hacer algo grande, algo realmente que valga la pena para lo que era la boda de oro. Pero bueno, por eso también la decisión de dejarlo para el próximo año, trabajar con más tiempo y ponerle más ganas, más pilas y hacer algo realmente acorde. Y por ahí también la posibilidad de trabajar con más tiempo y hacer algunas otras cosas que a lo mejor no lo podían realizar por falta de tiempo, a lo mejor esto también le da la posibilidad de realizar otras actividades, ¿no? Claro, claro, todavía tenemos medio año como para ir pensando y todo el próximo, así que vamos a tratar de comenzar bien temprano con eso, a principios de año para darle un buen marco a la fiesta. ¿Lo van a dejar para la misma fecha del próximo año o habrá alguna variación? Bueno, por ahora la idea es dejarlo para la misma fecha, porque hemos dado con una fecha que nos resulta un poco cómoda, un poco también por el clima, que es una época bastante, que ya empieza a hacer calorcito, no hay tantas lluvias, y otra para los que trabajamos en el campo, los agricultores, una época donde tenemos nuestros tiempos, que podemos trabajar y los que vienen a disfrutarla también pueden hacerlo con normalidad. Bien, o sea que ya definitivamente la expo Itay y la siembra directa pasan para el próximo año 2021. Exacto, por ahora va a ser para el primer fin de semana de octubre, como siempre, como se hace normalmente. Y ahora estamos trabajando, como para no dejar un año totalmente perdido, ya lanzamos el concurso de semillas, que se hace ya hace 37 años, bueno eso lo estamos haciendo. Se está trabajando en hacer la jornada de valor agregado, que se hacía también ya hace varios años, hacerla de forma virtual, y bueno, y hacer algo, la idea de hacer algún programa, algo así, como rememorando un poco los 49 años, como para que no quede en el olvido y buscando ya camino a los 50. Gracias. 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 Gracias.